Para desbloquear los raids de masa necesitas invocar a Katakuri V2, y los requisitos para invocarlos son tener 10 Cocoas que se consiguen en esta isla, derrocando estos NPCs que se llaman Cocoa Warriors y los demás que están de este lado de la isla, y tener el calif de Indra que se consigue con seas, cofres y élites. En el transcurso de este video quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo puedes pedirlo en los comentarios, si no te llegué a saludar disculpa, es que en esta nueva aplicación de editar es más difícil enviar los saludos, pero puedes pedir un saludo nuevamente. Para los que no saben esta es la isla de chocolate, y está ubicada cerca de esta isla de Katakuri y la de Bigmon, luego de tener la Cocoa y el calif debes hablar con este NPCs, que se encuentra en la isla de chocolate al lado del reloj, y el te convertirá el calif de Indra en un calif de chocolate que lo usarás para invocar a Katakuri V2. Luego de tener el calif de chocolate como pueden ver yo no lo tengo, pero si lo tiene un suscriptor que estaba jugando en mi servidor privado y aproveché para hacer este video, así que muchas gracias a este suscriptor, luego de tener el calif debes derrotar 500 NPCs de esta isla como si fueras a invocar a Katakuri normal, pero después de derrotar los NPCs el único que puede invocar a Katakuri V2 es la persona que tiene el calif de chocolate, porque si lo invoca otra persona se va a invocar el Katakuri normal. Luego que derroten todos los NPCs la persona que tiene el calif debe hablar con Drip Mama, que es el NPCs con el que se invoca a Katakuri, y si sale este mensaje en la pantalla cuando estés jugando, en caso de que necesites derrotar a Katakuri V2 te recomiendo venir a esta isla, ya que después de invocar a este jefe desaparecerá en unos 8 minutos más o menos, y es un jefe muy difícil de derrotar. Para derrotarlo más rápido te recomiendo mandarle aliados a los demás, y si te derrotan no actives PvP y entra de nuevo a la dimensión para que le hagas el daño suficiente, también te recomiendo si no eres un Buda mantén un poco la distancia, y usa armas que hagan mucho daño o que puedan estunear el jefe, como el Pol V2 la guitarra o frutas con la que lo puedas frizar un poco, para que así los demás también le hagan daño, esto es una recomendación pero puedes utilizar lo que quieras para derrotarlo. Luego de derrotar a Katakuri si le hiciste el suficiente daño, te dará 100% probable una llave, como puedes ver a mi me la dio, y con ella vamos a ir a un lugar donde utilizaremos la llave. Recuerda que si te está gustando este video no olvides darle tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video, y así me ayudarías mucho a seguir subiendo videos, y cualquier pregunta puedes hacerla en los comentarios, que yo los respondo lo más rápido que pueda. Luego de tener la llave vienes a este lugar, agarras la llave en la mano, y te acercas a esta puerta roja, dentro de esta puerta está el NPCs, que te venderá tu primer chip para el raid de masa, y el que te desbloqueará ese raid de masa. Solo debes darle mil fragmentos por el chip, y si no tienes los fragmentos no te preocupes, porque después de abrir la puerta puedes comprar el chip cuando quieras, ahora comprobaremos que ya desbloqueamos el raid de masa. Y así puedes desbloquear tu raid de masa, recuerda que cualquier pregunta puedes hacerla en los comentarios, y en la descripción de este video te dejaré mi grupo de Roblox y mi grupo de Discord, por si quieres unirte y compartir más conmigo.